Super Bailazo, viernes 3 de noviembre en el Yurdeis Bar & Grill de Belrose Park Entrada gratis con amplio parking Y Mari Promotion y Patiños Music te presentan por primera vez a los plebes del K Y en el mismo escenario, los Aliados del Rancho La era nueva empezaba, había sido asesinado, la era nueva empezaba Para más información, llama al teléfono 708-395-5105 Y al 773-255-5344 ¡Apunta la fecha, compa! Diversión hasta las 3 de la mañana ¡Llega temprano, no faltes!